Hola a todos, bueno bienvenidos de nuevo un día más al canal, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy os tengo preparado un nuevo super haul de primar con ropa super bonita de otoño-invierno, yo creo que os va a gustar mucho cuando lo veáis de todas formas tampoco es un super super haul, pero hay cosas muy bonitas antes de que se me olvide para todas aquellas personas que sois de Valencia os quiero decir que estas compras las he hecho en el centro comercial Bonaire más que nada porque sé que a muchas os interesa o que la distinción ya a tiro hecho y entonces ya pues os lo adelanto para que lo sepáis vamos a comenzar con el jaúl para que veáis lo que he cogido lo primero que os quiero enseñar son unos botines que me encantan, mirad que cosa más bonita son estos botines de aquí que tienen el tacón como si fuera de madera así redondito que ya sabéis que ahora se lleva mucho y luego la puntera es cuadrada viene con una cremallera en la parte interior de la bota para que no se vea y yo ya me las he probado y os tengo que decir que son super cómodas estas botas ya veis que son de antelina en color camel pero también las vais a poder encontrar en piel en color negro os lo digo más que nada por si os gustan más en negras que sepáis que también las teníais ya sabéis que este tipo de bota de media caña prácticamente todos los años lo suelen tener en todos los sitios a veces con más tacón, con menos tacón, con la punta redonda, cuadrada pero bueno, es una bota que nunca se pasa de moda y luego este tipo de bota os la vais a poder poner con vaqueros, con leggings os la vais a poder poner con vestidos largos, con vestidos cortos y siempre queda super bonita y yo creo que es una bota que arregla bastante bueno pues mira, el precio de estas botas ha sido de 20 euros que yo creo que está muy bien porque las botas por lo menos a mi me parecen super bonitas y yo me he cogido el número 39 bueno pues entonces ahora lo que voy a hacer va a ser probármelas más que nada para que veáis como quedan pero bueno, ya sabéis que este tipo de bota como os he dicho antes, la vais a poder combinar prácticamente con cualquier prendera de ropa que os guste voy a probármelas y luego me decís que os han parecido bueno pues nada, ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras no sé que os habrán parecido las botas pero os tengo que decir que son super bonitas y luego lo mejor de todo es que son muy cómodas vamos a seguir con la siguiente prenda que se trata de esta chaqueta que os la vais a poder poner como chaqueta o como jersey como más os guste que os tengo que decir también que este tipo de chaqueta ahora prácticamente está en todas las tiendas a mi me ha gustado muchísimo este color que es así pues un verde menta o un azul turquesa clarito porque realmente de este color pues no tenía nada y ya sabéis que en los últimos hauls os he dicho que este invierno si queréis vais a poder encontrar prendas pues un poquito más alegres un poquito más vivas, que no salga en la cara pero si os gusta más en colores neutros también la vais a poder encontrar en blanco creo que estaba en beige, en gris realmente de todos los colores no me acuerdo pero habían bastantes colores para poder elegir bueno pues esta chaqueta yo me la he cogido en la talla M aunque realmente os tengo que decir que yo pues en primar suelo cogerme la S me la he cogido en la talla M porque a mí este tipo de suéter me gusta que quede anchito más que nada porque voy mucho más cómoda y luego para el invierno pues me gusta más así es de hombro caído porque mirad la costura donde la tiene y luego la manga sería esta que lleva pues como una especie de elástico al final del suéter y en la parte de abajo también lleva un poquito de elástico pero tampoco demasiado esta chaqueta tiene un precio de 16 euros y ya os he dicho que yo me la he cogido en la talla M se ve de bastante buena calidad y luego lo mejor de todo es que se ve súper súper calentita que yo creo que para el invierno pues es bastante interesante si queréis la podéis llevar abierta y poneros por ejemplo una camiseta en la parte de abajo o también la podéis llevar cerrada sin nada con una camiseta interior o una de tirantes o también si os gusta la podéis combinar con una camisa por ejemplo en color blanco luego sacar el cuello por fuera y también quedaría muy chula entonces me la voy a probar para que veáis como queda pero desde aquí os quiero decir que os la recomiendo mucho más que nada por lo calentita que es y la calidad que tiene que se ve bastante buena bueno pues nada ya estoy por aquí de nuevo ya habéis visto como quedaba esta chaquetita o la podéis poner con un vaquero con un pantalón negro con lo que más os guste porque es una chaqueta así para el día a día que creo que es súper ponible y que queda muy bonita ahora os voy a enseñar un vestido que he cogido muy básico sabéis que este tipo de vestido pues siempre está en tendencia lo vais a poder utilizar todos los años es un vestido negro que tiene un poquito de cuello muy poquito es así cerradito luego es entallado y es bastante elástico mirad tiene bastante elástico el tejido es como si fuera de canalé un canalé muy finito y me da la sensación así aparentemente o por lo menos eso creo yo que no va a ser muy corto este vestido os lo vais a poder poner de muchísimas formas porque lo podríais poner para arreglar un poquito más con unas medias y unos tacones os lo podríais poner con unos botines con unas botas pero es que si por ejemplo luego un día os apetece ponéroslo con zapatillas también tendrá que quedar súper bonito y luego pues una chaquetita vaquera o una chaquetita de estas de piel y luego le dan un look completamente diferente y un poquito más casual entonces yo creo que es súper chulo ya veis que tampoco tiene nada del otro mundo pero es un vestido que como fondo de armario creo que no os puede faltar más que nada por eso porque este tipo de vestido nunca pasa de moda luego el color negro sabéis que es un súper básico que siempre lo vais a poder combinar con los zapatos que más os gusten y yo creo que el vestido en sí pues por lo menos a mí me parece muy chulo este vestido tiene un precio de 13 euros que yo creo que está muy bien yo me he cogido la talla S porque como he visto que tiene bastante elástico y me gusta que se quede entalladito me he cogido la talla S pero si por ejemplo a vosotras os gusta que os quede un poquito más suelto sabéis que siempre os digo que si os cogéis una talla más a la que normalmente utilizáis vais a conseguir ese efecto el vestido quedará entalladito pero tampoco quedará demasiado ajustado entonces es este de aquí que ahora me lo voy a probar también para que veáis cómo queda pero es que luego también estoy pensando que si por ejemplo le queremos dar un toque diferente también le podríamos poner un cinturón de estos anchos ahora me lo voy a probar yo para que veáis cómo queda con cinturón y sin cinturón y ya parecería otro vestido completamente distinto y un poquito más elegante bueno voy a pasar a probármelo para que veáis cómo queda y luego me decís también qué os ha parecido bueno pues ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras ya habéis visto cómo quedaba este súper vestido que desde aquí os lo recomiendo al cien por cien porque creo que os va a gustar mucho y luego ya sabéis que ese tipo de prenda nos puede sacar de muchísimos apuros ahora os voy a enseñar un pantaloncito de estos tipo polipiel o más bien es así como si fuera pues una especie de plástico me ha gustado mucho porque a ver tiene brillo pero tampoco es súper súper brillante aquí en cámara sí que estaréis viendo que parece que tenga bastante brillo pero realmente es más que nada por la luz es un pantalón también súper básico que ya sabéis que lleva unas cuantas temporadas ya en tendencia que yo luego creo que queda muy bonito con unas botas con unos botines os lo podéis poner con zapatillas os lo podéis poner como más os guste es un pantalón que queda bastante entallado ya veis que son estos estrechitos y me imagino que tiene que quedar bastante ajustado este pantalón por si os interesa lo tenéis en este color negro pero es que luego también estaba en un color verde botella súper chulo que ya es diferente ya es algo pues que a lo mejor no se te han visto pero yo pienso que luego para combinarlo es mucho más fácil un pantalón negro que te saca de cualquier apuro este pantalón es bastante económico porque más que un pantalón son unos leggings y tiene un precio de 8 euros y yo me he cogido la talla S entonces no me digáis que el pantalón no se ve bonito por el precio que tiene y ahora que llevamos cara a las fiestas navideñas este pantalón os lo vais a poder poner perfectamente para noche buena para noche vieja para el día de navidad para el día que vosotras queráis y siempre vais a ir bien entonces voy a probármelo también para que veáis como queda y así pues que os podéis hacer una idea ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, os voy a enseñar otro vestido que creo que os va a gustar muchísimo este no es para mí es para mi hija pero me lo voy a probar yo para que veáis como queda que es este de aquí en este color fucsia ya veis que también es muy entalladito no es bien sin mangas y con este cuello y os tengo que decir que yo tengo muchos suéteres de este estilo y realmente quedan muy bonitos y muy favorecedores porque quedan entallados el vestido sí que me imagino que va a ser un poquito más corto que el otro negro que os he enseñado pero bueno yo creo que tiene que quedar muy bonito por ejemplo con unas medias de estas negras oscuras oscuras y luego unos botines en color negro o unas botas altas y tiene que quedar súper chulo o si no también estoy pensando que con un zapato así de tacón alto en negro también tiene que quedar muy bonito entonces este vestido también es de canalé estira también bastante y este vestido tiene un precio de 9 euros que yo creo que también está muy bien porque luego a este vestido pues también le podéis sacar muchísimo partido os digo lo mismo que os he dicho con el otro es un vestido que no lo podríamos poner así también te lo podéis poner con unas deportivas y quedaría muy bonito así un poquito más casual también te lo podéis poner con un cinturón y también le daría otro estilo diferente pero bueno ya sabéis que luego cada una pues nada se lo puede poner como más le guste porque son vestidos que realmente son muy versátiles porque ya os he dicho antes que lo vais a poder combinar como más os guste entonces no me digáis que este vestido por 9 euros no está súper chulo y ahora vamos a ver cómo queda pero me imagino que tiene que quedar muy bonito nosotros de este hemos cogido una talla S os lo digo más que nada pues para que os vayáis fijando un poquito en las tallas voy a pasar a probármelo también para que veáis cómo queda y a ver qué os parece bueno pues nada ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras ya habéis visto cómo queda este vestido en color fucsia y os tengo que decir que me parece muy bonito y sobre todo es un vestido muy cómodo ahora ya por último de primar os quiero enseñar estos leggings en color negro que ya sabéis que son de los más económicos que hay pero son unos leggings que normalmente yo cada temporada suelo comprarme 2 o 3 porque tienen un precio de 3 euros con 50 yo me he cogido la talla S más que nada para que me acoplen bien y son unas mallas que luego para estar por casa para ir a hacer deporte para ir a comprar o para lo que queráis no sacan de muchos apuros y sobre todo son muy cómodas entonces normalmente yo cuando estoy en casa y no voy a salir a ningún sitio me suelo poner este tipo de malla porque voy súper cómoda y realmente son calentitas bueno pues estas han sido las compritas que yo he hecho en esta ocasión en primar habéis visto que tampoco son demasiadas pero creo que son cosas muy bonitas y antes de finalizar este vídeo os voy a enseñar un pantalón que ya me he puesto un par de veces de Stradivarius que os lo recomiendo muchísimo porque sé que os va a gustar mirad es este pantalón de aquí que es como si fuera un vaquero pero realmente es un pantalón de estos como si fuera también de polipiel que es bastante elástico y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido este color ya veis que al corte es como si fuera de un vaquero por detrás lleva los bolsillos igual y no os podéis imaginar lo bonito que queda porque queda súper entallado este pantalón yo lo vi y me gustó mucho para luego podérmelo poner ahora más cara de otoño-invierno pero bueno ya me lo he puesto una vez para salir y el pantalón es muy bonito este pantalón aparte de en este color café con leche también lo vais a poder encontrar en color negro yo en un principio no sabía cuál cogerme pero como negros ya tengo más me cogí este y creo que ha sido un color súper acertado y que sí que me voy a poner muchísimo este pantalón tiene un precio de 20 euros os lo digo más que nada por si os interesa y yo me lo he cogido en una talla 36 entonces si os gusta que sepáis que de este tejido vais a poder encontrar muchísimas cosas en casi todas las tiendas sabéis que en el último vídeo que os hice de Leftys podéis ver pantalones faldas americanas chalecos porque parece que en esta nueva temporada de otoño-invierno se va a llevar mucho y yo creo que es una prenda que nunca pasa de moda tampoco entonces si os gusta que sepáis que por 20 euros vais a poderos encontrar en Stradivarius ahora me los probaré también para que veáis como quedan bueno pues nada estoy por aquí de nuevo como con todas vosotras ya habéis visto también como quedaba este pantalón de Stradivarius que es súper bonito yo lo recomiendo mucho y ahora ya me voy a despedir os recuerdo que os dejo el enlace directo a mi Instagram aquí abajo en la cajita de información más que nada porque si me queréis seguir por allí también pues nada simplemente pincháis y me seguís porque por allí pues os voy poniendo los vídeos que voy a subir los que he subido os voy contando cositas de vez en cuando y luego también os quiero decir que si no estáis suscritas al canal podéis hacerlo en el botoncito de este aquí abajo que pone suscribirse y así no os perderéis ninguno de mis vídeos pues venga me despido aquí ya y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós